La identidad nacional es un aparente derecho, pero ¿cuándo se vuelve peligrosa la identidad nacional? Cuando yo soy capaz de matar a otra persona solo por esa identidad. Algo análogo sucede con la identidad regional. En Colombia nos hemos matado por el regionalismo. Desde el siglo XIX hubo guerras civiles por regionalismo y todavía se notan esas secuelas del regionalismo que son igual de falaces que los temas nacionalistas, unos temas bastante fanáticos. Entonces vamos a analizar cuáles son esas tensiones regionalistas, separatistas y chauvinistas que han dominado ese contexto de rusos y ucranianos. Este fue a donde el Khan Pechenegu cuya y le dijo que fuese a asesinar a Sviatoslav, que se dirigía hacia la desembocadura del Nieper. Así, en el 972, una embostada pechenegra acabó con la vida del príncipe de la Rus y su cráneo fue convertido en un khan. Por cierto, como curiosidad, fue por estas fechas cuando los bizantinos crearon la famosa Guardia Vareja, una guardia personal de élite compuesta por estos guerreros nórdicos. Tras su muerte, dos de sus hijos, Oleg y Yaropol, pelearon por el poder en una guerra civil que duró cuatro años. Al final, Yaropol asesinó a su hermano y se coronó como Yaropol I. Sin embargo, su reinado no duró una mierda. Un tercer hermano, Vladimir, huyó de Novgorod en el 977 y se refugió en Escandinavia. Allí recibió ayuda y pudo reunir un potente ejército de nórdicos y gracias a ello, Vladimir reconquistó Novgorod. En el año 978, Vladimir se encaminó hacia el sur para enfrentarse a su medio hermano. Por el camino atacó Polax y mató a su gobernador, el príncipe Ropolov, y obligó a su hija, Rovneta, a casarse con él. Tras esto, conquistó Smolensk y finalmente Kiev, donde logró matar a Yaropol I. Miren, la misma bobada de siempre, que el hermano que mata al hermano, el que obliga al otro a unirse a un imperio. Hemos estudiado con rigor el imperio romano, pero vemos que en esos imperios medievales se mantiene lo mismo. Y si llegamos a los imperios actuales, sigue siendo lo mismo. Entonces, aparece una repetición de la repetidera, solo cambiando nombres, lugares y ciertos contenidos. Y eso es lo que nos invita el curso de Pensar la Historia. A ver que lo que estamos viendo en Ucrania no es algo nuevo, es algo diferente, pero con otros nombres, con otros personajes, con otras víctimas. Pero la estructura es la misma. Imperios que ven cómo sacar provecho de la situación, gente que se hace matar por la región o por la nación. Y otra cosa que quiero rescatar, cómo establecer una guerra civil. Si en esta época aún no existía una clara noción de lo que es la nación, ¿por qué se habla en esta época de guerra civil? Porque ya se consideraban pueblos hermanos. Y por eso es tan interesante mirar hasta qué punto estos pueblos eran hermanos, o eran fratricidas más bien. Muy bueno. Listo. Vamos a analizar... Y como Vladimir I el Grande llegó al poder de la Rus de Kiev. Durante sus primeros años de reinado continuó, al igual que su padre, enfrentándose a diferentes tribus y expandiendo los territorios de la Rus. Pero lo que haría celebre a Vladimir I el Grande fue que convirtió el cristianismo ortodoxo en la religión oficial del municipado. Realmente, Vladimir I era bastante pagano cuando comenzó su reinado. Tenía unas 800 concubinas y erigió muchas estatuas y santuarios a dioses paganos. Muchos de estos dioses eran una mezcla de diferentes culturas. Nórdicos, eslavos, iranios... Están, por ejemplo, Perú, dios del trono y de la guerra. Estribog, dios del viento. Dasgog, una deidad solar eslava. Mokós, diosa de la naturaleza de origen finés. Horos, dios de origen iraní, que a veces era dios del sol y otras veces de la luna. Simarri, una especie de cerralado que, según el mito, estaba encadenado a la estrella Polaris para que no destrozase el mundo. Luego también estaba Zoria, diosa del amanecer. O Kostroma, diosa de la fertilidad. Finalmente destacaría Averes, dios de la magia y el ganado vacuno, entre otras muchas cosas, que era el rival de Perú. Luego estarían Velogov y Chernobov, o Chernabov, que representarían respectivamente a un dios blanco y bueno y a un ser maligno, negro y oscuro. Una especie de demonio. De todas formas, su popularidad viene de tiempos recientes y parece que estos dioses muy antiguos no eran. Si os interesan este tipo de dioses, más del folclore europeo medieval, echadle un ojo a este otro video que hice. Este tema de los dioses es muy interesante porque se muestra el enfrentamiento de dos cosmovisiones. La que impuso Vladimir con el tema del cristianismo ortodoxo y esas secuelas que quedaban de esos antiguos dioses. Y cuando analizamos la clase pasada, la caída del imperio romano, pudimos vislumbrar que definitivamente ese tema de los dioses es bastante interesante porque Constantino fue el primero que se dio cuenta que era más fácil manipular un pueblo con un solo dios que con un montón de dioses. Porque cuando hay muchos dioses, los pueblos se dispersan. Juliano, el apóstata, fue el que quiso recuperar el politeísmo, lo que se llama la cultura pagana grecorromana. Pero a pesar de los esfuerzos de Juliano, el apóstata, de todas maneras con los valentinianos, con los teodosianos y luego con los justinianos, se siguió manteniendo el catolicismo como la religión oficial de Roma. En el caso ruso pasa algo muy similar. Se dieron cuenta que era más fácil controlar las colonias, los subyugados, con una religión monoteísta como el cristianismo ortodoxo. Un cristianismo que claramente es diferente al catolicismo del Vaticano. En tanto que ellos no le rinden pleitesía al Papa, sino que tienen una serie de principios que tratan de mantener los dogmas cristianos, pero mucho más allá de la hegemonía de Roma y también de la hegemonía de los bizantinos. Por eso es tan interesante analizar cómo la religión ha sido un instrumento de poder muy importante en diferentes épocas y culturas y si comprendemos el poder retórico que tienen las religiones en los pueblos, vamos a entender muchas guerras, muchos conflictos y sobre todo la constitución de diferentes imperios desde egipcios y mesopotámicos hasta nuestros días.